¿Cómo les va queridos cuervos? Bienvenidos una vez más a El San Lorenzo. Hoy nos volvemos a encontrar en este video de día sábado. Para volver a hablar de San Lorenzo vamos a aprovechar este sábado para hacer un video especial. Un video si quieren atemporal. Un video que se pueda ver a hoy, el año que viene, la semana que viene o cualquier día. Hoy vamos a hablar de proyectos, vamos a hablar de la dirigencia de San Lorenzo. Sabemos que el gran problema que tiene San Lorenzo es dirigencial. Eso ya lo sabemos absolutamente todos. No es una cuestión de un técnico, cuestión de un jugador. Hoy mientras estamos grabando esto, San Lorenzo está con casi 2 millones de dólares de deuda. San Lorenzo está 2 millones de dólares inhibido. O sea, 2 millones de dólares que vos tenés que pagar ya para poder tener un jugador. Entonces estamos hablando de una dirigencia que es verdad, que es una dirigencia que tiene algunos problemas heredados. El gran problema de todos es que la misma dirigencia, con los mismos nombres casi, estuvieron durante los últimos 11 años en San Lorenzo. Entonces es un problema heredado y no heredado al mismo tiempo. Es un problema generado por la misma gente que está ahora. Para que tengan una idea, si acá viene cualquier hincha de otro club. Este presidente de San Lorenzo era vocal, que levantaba la mano para traer a Gordillo, para traer al Torito Rodríguez. Que son jugadores que terminaron inhibiendo a San Lorenzo, para que tengan una idea. Entonces, vamos a hablar de proyectos. ¿Qué está pasando en el fútbol argentino? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hoy les está dando rédito deportivo a otros clubes? Vamos a hablar de estudiantes, vamos a hablar de Vélez, los finalistas del campeonato. Si quieren, podemos hablar de Godoy Cruz, que es otro club que viene muy bien. Yo hice un video muy parecido allá por el año 2021, cuando todavía tenía una página de Facebook que me la terminaron volteando. Yo tengo problemas con todas las redes, ¿no? En algún momento la hortiva de Zuckerberg, voy a cobrar venganza. El tema es que el chabón es uno de los grandes millonarios del mundo y yo soy, por ahora, un instalador de aire acondicionado. Que está estudiando periodismo, que está estudiando para ser entrenador de fútbol. Y hasta ahí llegamos. Entonces, bueno, cuando peleemos un poco más de tú a tú, ahí vamos a verlo. Pero bueno, en su momento yo había subido un video muy parecido, te lo voy a dejar en la descripción, acá en las tarjetitas. No sé si se podrá, porque el canal con el que yo grababa antes está bloqueado. Pero si puedo lo voy a subir. En su momento hablamos de Defensa y Justicia, hablamos de varios equipos. Pero bueno, va a ser un video seguramente largo, un video para hablarlo. Pero vamos a poco, como digo siempre, no olviden de suscribirse, comentar, dar me gusta. Seguirme en mis redes, arroba dale sanlorenzo en Instagram y arroba dale sanlorenzo en Twitter. La primera conclusión que vamos a sacar, y yo creo que vamos a estar todos de acuerdo, es que el ciclo de Moretti, así como venía, está terminado. Este ciclo de traer a los representantes que pongan guita, te invocan a Zelaya, un pibe de 20 y pico de años en la reserva. No, no es la primera vez que pasa en San Lorenzo. San Lorenzo, en la dirigencia anterior, si quieren dividirlo por dirigencias, tenía a Lautaro Sin. Lautaro Sin era un defensor central, hijo del vicepresidente de Unión, que jugó, digamos, en la reserva de San Lorenzo, que casi ni tuvo participación. Se fue libre y no sabemos bien qué es de la vida de ese pibe. Entonces no es la primera vez que pasa en San Lorenzo. Pero después en San Lorenzo tenés que te aparece Birmania, Birmania es una cervecería que pusieron al lado de la pensión de donde están los juveniles. Una locura. Después tenemos un San Lorenzo que paga casi 3 millones de pesos para comprarle zapatillas de vestir a los jugadores para que viajen de traje, como si el club de Sobrana Laguita. A ver, por 3 millones de pesos ningún club de fútbol se funde, pero es una idea que vos estás dando, ¿no? Vos tenés que predicar con el ejemplo. Si el club está fundido, no puede gastar de 3 palos en zapatillas. Entonces, este San Lorenzo está absolutamente terminado. Calculo que la dirigencia de San Lorenzo, si querrá durar los 4 años que tiene su mandato, que es legítimo, porque ganaron en las elecciones, con muy pocos votos, alrededor de un 36% sacó la dirigencia de San Lorenzo, que hoy no debe llegar a un 20-25% aprobación, con el desastre que vienen haciendo, porque hicieron absolutamente todo mal en estos 4 o 5 meses que está la dirigencia actual del club. Entonces, este ciclo, así como está, está terminado. ¿Qué se ve en los otros clubes de fútbol? Bien, vos tenés en un momento de los clubes en donde está, vos tenés un presidente de la nación, Javier Milei, que el chabón lo que quiere es imponer la SAD en el fútbol argentino. Te lo vende al principio de, no, bueno, el club que quiera puede ser SAD, después cuando te va entrando, te va entrando, te va entrando, te la pone y todos los clubes son SAD. La mayoría de los clubes SAD, que es Sociedades Anónimas Deportivas, están fundidos. ¿Por qué? Porque te viene un chabón, te pone la guita y cuando el chabón quiere se va. Te lo llena de representantes del club, los jugadores se van y vienen como si nada. Entonces, qué sé yo, es muy complicado la SAD en el fútbol. ¿Hay algunas que sirven? Sí, Girona, vos tenés al Girona hoy, que le ganó al Barcelona y está segundo en la Liga de España. Es como que vos un día te levantes y veas que, sé yo, Independiente de Rivadavia Mendoza está segundo y está peleando ahí el campeonato. Entonces, qué sé yo. En el fútbol argentino no hay ninguna SAD, sí hay muchas encubiertas. Talleres de Córdoba es un gran ejemplo. Talleres de Córdoba, si no mucho, estuvo en la tercera división del fútbol argentino, en el Federal A, y hace rato que viene peleando campeonatos y siendo de los mejores clubes del fútbol argentino. Bueno, tiene estas cosas de SAD encubierta, ¿no? Jugadores como Michael Santos o Baloyes, que eran los mejores jugadores del fútbol argentino, se fueron al fútbol mexicano y nunca más se los vio. Y no es que a Talleres le dejaron 10 palos verdes cada uno. Entonces, cosas raras, ¿no? Tenés que salir a vender a Villagra a River, en muy buena guita, porque la verdad que Talleres, al tener los capitales, está muy bien administrado. No tiene esa locura de venderte a cualquiera en dos o tres palos. Entonces, hizo la guita, la hizo toda con la venta a River. Entonces, se acomoda. Hay algunos que sí, otros que no. Tristán Suárez, en la B Nacional, no es un ASAD directamente. Ninguno es un ASAD directamente, hecho y derecho. Pero Tristán Suárez te trajo muchos jugadores. Te trajo Rescaldani, te trajo Bergesio. Le trajo muchos jugadores para jugar la Copa de la B Nacional, mejor dicho. El año pasado le fue muy mal. Hoy Tristán Suárez está muy mal, muy mal el equipo de la B Nacional. Entonces, es como que, qué sé yo, estamos ahí. La ASAD, vos ponele, bueno, ¿qué clubes le gustan la ASAD? Y mira, nadie te lo va a decir. Hay algunos pocos, uno es Talleres de Córdoba. El otro que quiero hablar es Estudiantes de la Plata. Estudiantes de la Plata es un club que tiene como presidente a Juan Sebastián Verón. Ídolo, ídolo total de la institución del Pincha. Que agarró el club con la promesa de volver a 1,57. Esta cancha que tiene Estudiantes de la Plata hoy en día. Estudiantes de la Plata, ¿se acuerdan que juega en el único La Plata? Una cancha alquilada que es de la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, si no es de nación. Pero me parece que es de la provincia. Jugaba ahí, hizo la cancha. Hubo años donde estuvo muy mal económicamente y muy mal deportivamente porque estaba abocado al tema de hacer la cancha. Entonces, con los promedios hasta en un momento llegó hasta medio jodido. Después repuntó. Pero hizo la cancha y hoy Estudiantes haciendo la cancha, ¿qué hizo muy inteligentemente? Al tener un presidente que conoce el club de punta a punta. Verón fue jugador de estudiante, el padre de Verón jugó en estudiante, todos ídolos. La bruja y la brujita Verón empezaron a traer jugadores de paso en el club. No fueron a buscar en igualdad de condiciones a... ¿Qué sé yo? Te tiro cualquier cosa. El central de Belgrano de Córdoba. El central que juega en el DIM. Central que juega en el Deportes Tolima. Fueron a buscar jugadores de paso en la institución. Hoy tenés un estudiante con Federico Fernández. Se retiraron Andujar y Bocelli. Pero salieron campeones. Tenés a Casibar. Y mirá, son jugadores que vuelven bien a estudiantes. No hay ninguno que vuelva roto. ¿Saben por qué? Porque la idea del club está irlos a buscar siempre. No cuando tienen 35 años, a ver si vuelven. Como hizo San Lorenzo con Sebastián Blanco. También vos tenés que tener cierta economía y cierta estabilidad. Si no, a Casibar de Europa no lo traes a estudiantes a jugar en el fútbol argentino. Pero vos tenés a Carrillo. Jugó toda su carrera en Europa. Boca lo quiso siempre. Y ahora lo puede traer estudiantes. Y tenés jugadores del club. Que conocen el club de punta a punta. Jugadores de jerarquía. Son todos buenos en estudiantes. No es como decir, bueno. Será igual a este porque jugó en el club pero está terminado. Carrillo, jugadorazo. Casibar, jugadorazo. Enzo Pérez, si querés, fue el que más viejo volvió. Pero volvió siendo el 5 titular de River. Y hoy River lo extraña. Entonces tenés muy buenos jugadores. Acomodados de algún que otro jugador de las divisiones inferiores. Como es Aidy Romero. Como es Benedetti. Después otros jugadores de paso por la institución. Que se fueron y volvieron. Caso Suki. Que me parece que llegó a salir campeón en Colón. Y ahora volvió estudiantes. Entonces es un club que tiene como idea jugadores que conozcan el club. ¿Saben por qué? Si vos traes al... Te tiro un ejemplo de vuelta, ¿no? Al central del Liverpool de Uruguay. No sabés cómo se va a poner la camiseta de tu club. Ahora, si vos traes un jugador como Fede Fernández. Que además de ser un jugadorazo. Es un jugador que ya conoce el club. Te va a ir mucho mejor. Entonces, vos sabés que es casi una fija que le va a salir bien. No le va a pesar la camiseta. Puede jugar bien, puede jugar mal. Como le puede pasar a cualquier jugador. Pero es un club, en ese sentido, modelo estudiante. Estudiantes. Hizo la cancha. Salió campeón el año pasado. Y mañana juega una final. Entonces, obviamente es un club que a mí me gustaría. Que San Lorenzo sea como estudiante de la plata. En ese sentido de tener un presidente que conoce el club de memoria. Que sabe qué jugadores van a rendir. Y conoce a todos los jugadores de los últimos años. Entonces, sabés que vas a buscar a este. Vas a buscar a este. Vas a buscar a este. Y tiene como prioridad traerlos. San Lorenzo te va a buscar a Campi. Te va a buscar a Romaña. Y vos tenés que ir a buscar a Kahneman. Te tiro Kahneman. Como puede ser Tito Villalba. Como puede ser tantos otros jugadores. Uno de los clubes es estudiante de la plata. Vélez. Que también juega a la final. Vélez viene distinto. Vélez lo que tiene es que viene de una dirigencia. Que le hizo muy mal al club. Peleó el descenso. Llegó a una semifinal de copa y nada más. Peleó el descenso. En junio del año pasado. El club estaba muy mal económicamente. Entonces, casi que le dio la llave del club a Garnik. Para empezar a traer jugadores a lo loco. Vinieron muchos jugadores de ese representante. Piscini. Vino Aquino. Vinieron Brian Romero. Vinieron muchos jugadores. Y hoy Vélez cambió de dirigencia. Trajo, reforzó algunos puestos. Y fue a buscarlos bien. Caso Marquion y el arquero de Vélez. Mamana. Que no lo ha tenido en cuenta en River. Y trajo un muy buen central. Un juego de jerarquía. Mamana. En el 2022 para mí fue el mejor central de la Argentina. Entonces fue un Vélez que se acomodó. Entonces, vos me vas a decir. Vélez quizás el caso donde menos una línea clara tenés. Porque la idea es ir a buscar buenos jugadores. Que ahí ya. No sé yo. A ver. Vélez no trae paquetes. Mamana no es un paquete. Marquion y no era un paquete. Elías Gómez. Vos me vas a decir. En River le fue mal. Pero en Argentina Junior era el mejor 3 del país. Entonces. Como que tuvo algunos puestos claves. Santi Cáceres. Es verdad que. Tiene quizás. Por ahora no un paso que conforme a toda la gente de Vélez. Pero es un jugador que anduvo también muy bien en el club. Vélez lo que tiene. También es que tiene junto con River. Y junto con San Lorenzo. Las mejores inferiores del país. Vélez 2x3 le saca 2-3 pibes. Un crack. Que terminan todos en Europa. En un momento sacó todo junto. Nico Domínguez. Robertone. Almada. Y me estaría olvidando de millones de jugadores. Ahora Santi Cáceres te lo vendió a Europa. Hay dos pibes que son hermanos. Que ahora se me fueron el nombre. Que creo que son mellizos. Que hay uno que la rompe. Que empieza con M. El apellido. Ahora se me fue el nombre. Pero. Vélez. Vélez lo que tienes que traer. Buenos jugadores. Y tienes buenas inferiores. Entonces. Vélez en el medio tuvo el escándalo este de la chica que denunció a cuatro jugadores de Vélez por abuso sexual. Entonces. Si querés Vélez es el que menos una línea clara tenés. Porque decís. Traigo un buen técnico. Traigo buenos jugadores. Tampoco es que Vélez. Bolsillo de payaso. Puso cinco palos por cada uno. Marcioni no gastó mucha plata. Mamana. Creo que se fue libre de River. A ver. Entonces. Qué sé yo. Es uno de los modelos a seguir. Siempre se habla de Defensa y Justicia. Defensa y Justicia lo que tiene es que. A diferencia de San Lorenzo. Defensa y Justicia al ser un club chico. ¿Por qué digo que es un club chico? ¿Y por qué lo remarco? Porque Defensa y Justicia quizá tiene otras urgencias. Defensa y Justicia tiene el remodelar la cancha. El armar un centro de entrenamiento que sea bueno para las divisiones inferiores. Para los clubes. Para cuando entrenan. Vos hoy tenés un San Lorenzo. Que el otro día salió a hablar Pablo Mocha diciendo que es un desastre el club. Entonces. Es como que Defensa y Justicia se abocó si querés al club. Armar un buen buffet. Armar una buena cancha de entrenamiento. Armar una buena cancha para el juego de la primera. Ser uno de los mejores pastos de la Argentina. Y en el medio tenés un representante como Braganic. Que es casi un socio de defensa que te trae siempre buenos jugadores. Porque vos me vas a decir. No, sabes que Braganic pone guita. Sí, pero Braganic nos trae a Mbappé. Nos trae a este. Qué sé yo. Lisandro Martínez salió de. Bueno, no salió de Defensa y Justicia. Salió de las inferiores de Newell. Pero Newell no lo estuvieron en cuenta. Entonces. Casi que debutó. Y es un chico de Defensa y Justicia. Fueron a buscar a Enzo Fernández. Cuando no lo conocía nadie. De las inferiores de River. Entonces. Defensa y Justicia tiene. Quizá uno de los mejores trabajos de scouting. Junto con Defensa. Con Godicruz. Que era el otro caso que les quería hablar. Pero bueno. Son clubes que. Si querés. Para mí. Estudiantes es el que más marca la línea. En el sentido de traer jugadores con pasos en el club. Que sabemos que van a rendir. Después todos los otros. Es armarse de abajo. Para hacerlo de Godicruz. O para hacerlo de Defensa y Justicia. O lo de Vélez también. Tenés que tener una muy buena dirigencia. Hoy San Lorenzo no lo tiene. Es el mayor defecto que tiene el club. Así que bueno. Después Racing. Si querés. Racing y Boca. En ese sentido. Siguen quizá la misma línea. De un club austero. Boca en el 2019. Cuando Macri era presidente. Y estaba en Gelizi. Y quería ganar las elecciones. Bolsillo de payaso a full. Salvio lo trajeron del Benfica. Andrada. Que era el arquero de Lanús. Finalista de la Libertadores. Un desastre. Que hizo Boca. Después a partir de ahí. Se empezaron a dar cuenta. Que tanto el bobocillo de payaso no era. Entonces Boca. Date cuenta. Que no trae jugadores. Que gasta 5 palos verdes. Trajo a Zedón. Si en un momento trajo. Que le fue muy mal. No. Veríasco. Rolón. Que los gastaron mucha. Mucha guita. Pero Racing. Y Boca. Si querés son. Traer buenos jugadores. Pero. Medio gustero. Vos fijate que en Boca. Y en Racing. Siempre se dice lo mismo. ¿No? Sacando Racing. Ahora este último mercado. Pase que gastó 15 palos verdes. Siempre era. Che. Blanco. Poné la guita. Blanco sos un ratón. Y en Boca. Casi que te pasa lo mismo. Vos ves el plantel de Boca. Y no tiene un plantel. 20 jugadores de elite. Boca tiene un plantel. De muchos pibes. Boca hizo mucho. Y está haciendo mucho hincapié. Si querés. En las divisiones inferiores. Otro que tiene las mejores divisiones inferiores del país. Entonces te sale. Un Anselmin. Un Colobarco. Un Medina. Un Sanalegui. Un X Fernández. Yo decí. Y más la cantidad de pibes que dan a préstamo. Y bueno. Que se arreglen. Porque nosotros tenemos muchos jugadores. Así que bueno. Vos tenés. Divisiones inferiores. Tenés. Un tema de scouting. Que a San Lorenzo siempre le fue mal en el scouting. Que no está mal hacerlo. El tema es que el scouting es siempre para ver. Quién se puede llevar unos mangos. O no. Te van a buscar 3 o 4 jugadores a Paraguay. El scouting es San Lorenzo. Es Celaya. Es Orlando Gil. Entonces. Así es complicado. O tenés el modelo estudiantes. Que es un modelo. Basado en. Jugadores que tuvieron paso en el club. Vos me preguntás a mí. ¿Qué modelo haría yo? Una mezcla de los tres. No te traigo ningún jugador. Que sea. Menos. Que las divisiones inferiores. Vos vas a decir. Te traigo a Eraso. ¿Para qué vas a traer a Eraso? Si tenés a Simón Pérez. ¿Para qué vas a traer un lateral izquierdo? Si Elías Baez es un fenómeno. ¿Para qué vas a traer volantes centrales? Si vos tenés. Irali y Perrúz. Si son buenos. Y encima tenés. En la reserva Santisosa. Yo quizá. Porque conozco mucho de las divisiones inferiores del club. La que es cuarta. Lo que es quinta. Lo que es tercera. San Lorenzo anda muy bien. Entonces. Tenés para hacer un trabajo en las divisiones inferiores. Después. Jugadores del club. A ver. En vez de traer a Campi. Andé y ponéla por Kahneman. Si vos sabés que Kahneman en Sal Lorenzo no va a jugar mal. Te tenés que gastar una guita. Independiente no estuvo lejos de traerlo. Entonces. Tampoco es que tenés que hipotecar el club. Pero la idea es traerlos cuando. Tienen 30. 32. 31 años. No 35 como Seba Blanco. Que está. Hace 6 meses para ponerse a punto. Y pobre Seba no arranca nunca. En el medio se hace un trabajo de scouting. Vas trayendo buenos jugadores. Lo que es técnico. Estudiantes trajo un gran técnico. Como Eduardo Domínguez. Godi Cruz tiene un técnico de las divisiones inferiores. Como el Drá. Bakari. En defensa y justicia. Es un técnico que. Hizo mucha carrera en las divisiones inferiores de Vélez. No por nada Vélez tiene tan buenos jugadores. Reserva. Porque es un buen técnico Bakari. Boca. Es común que no le encuentre a la vuelta. Muchos técnicos de las inferiores. También con esta idea de sacar muchos jugadores. Puso a Bataglia. Puso a Ibarra. Después con Almirón se fue al Pasta. Ahora con Martínez otro técnico. Así que bueno. Así estamos. Vayan diciéndome. Este sí es un video para que ustedes puedan hablar. Este es un video donde los quiero escuchar ustedes en los comentarios. A ver qué ideas tiene cada uno. Así que bueno. Nada más por el día de hoy. Y nos estamos viendo Cuervos. Quizá mañana. Quizá en la semana. Ya entrando en la semana decisiva para San Lorenzo. Para poder entrar o no en los octavos de final de la Copa Libertadores. No, bueno.